Tener política de prevención del daño antijurídico anual y conforme a la metodología de la agencia es una obligación de todas las entidades públicas del orden nacional. Si aún no cuenta con Política 2018, los invitamos al taller en la agencia que será el próximo 11 de abril a las 8 de la mañana. Estaremos viendo el paso 2 de la metodología para formular esas políticas. Allí aprenderemos cómo identificar las causas primarias. Podrán inscribirse a través de la página de la agencia www.defensajuridica.gov.co Sección Agenda. Inscríbanse.